¡Ay, ya! ¡Qué loco me puse! La mandó Indiana hoy temprano, pero la vi ayer. Me encantó esta historia. Trajimos la semana pasada la tailandesa que se encerró en el baño y que sobrevivió gracias al agua. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, esta mujer de esta historia en Argentina fue al baño y se le quedó pegado el dedo al botón del inodoro. ¡No! ¡Qué cagada! ¡Pará, pará! Es un gran remate. Yo lo banco. No, no, no. Fue al baño y se le trabó el dedo en el botón del inodoro. La joven llevaba a la casa de una amiga. Intervino la policía, el portero y los bomberos. Y hasta tuvo que venir una guardia a un hospital a la casa. Mirá si no se tira la cadena. ¿Cómo? Mirá si no se tira la cadena y vienen los bomberos y está todo el popó ahí. Escuchamos la cosa. ¿Cuántos años tiene la chimuela? La chimuela tiene 32 años. Ah, ya grande. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se te va a traer? Igual, ¿por qué te parece? ¿Qué tamaño el dedo tiene? Para mí de bruta. Porque no se tira así en la cadena. No tienes que trac, despacito, con el botón, despacito. ¿Pero por qué te parece tan relevante la edad, Salo? Me quedé pensando en eso. No, porque sí. ¿Le puede pasar a cualquiera? No, no, no. Porque dije, lo asocié con un joven adolescente que, viste, por ahí les puede realizar las actividades. Bien, ahí va. Lo limpiaste por ahí. Sí, pero no. Esta chica ya es grande. ¿Qué pasa? ¿En el boxeo está muy concurrido? ¿Qué hay opiniones? No, algo similar. ¿Te pasó? No. Ah, bueno. No, no. Mirá. ¿Qué concurrido? Yo tengo la que va en la pared, la válgula esa que viene derecho. Sí. Ajá. Que es cuadradita. Sí. Tenía jabón en la mano. Y quise tirar la cadena. Tenía la gotita. Y uno de mis dedos quedó adentro. Cuando saqué, arranqué, digamos, parte de uña, dedo. Epa. Qué triste todo esto, ¿no? Sí. Muy bajón. Chicos. No, bueno, tengan cuidado. ¿Qué hacen? Pancho, ¿también te pasó algo? No, esta chica probablemente quería cuidarse las uñas. Y tocó el botón. Mirá. Con el dedo flexionado y quedó atascado de esa manera. ¡Ay, no! Qué desgracia. Bueno, buen dato, buen dato. Un tirador de cadenas. Este insólito episodio ocurrió. Estamos hablando de una persona que metió el dedo. Y esto cuéntame esas historias. Y que se lo trabó la... Tampoco, digamos, teoricemos. Una persona que fue, apretó el dedo y se le quedó el dedo trabado. Pero esa... No hay que racionalizar. Escucha, quiero devuelta la imagen. Sí. Porque es la tapa de una mochila que... De la mochila que va atrás. Que son las mochilas de atrás del inodoro, no es la de la pared. Claro, claro, claro. ¿Cómo se te quedó el dedo? ¿Qué dedo tenés? Qué bruto. No, hay que ver también el surrame. Este. Hay que ver también... Este dedo. Chicos, atención. Sí. Atención, porque hay que ver también el tipo de sistema. Porque hay algunos que son directos y otros con cadenita de plástico. Se complican. Los de cadenita de plástico suelen ser muy complicados a la hora de apretarlos y ahí... Sí. ¿Cómo te orizan, chico? No, no, sí. Dejate de joder. No, pero es... Cada botón, cada cadena de su casa es un mundo. Sí, tenés que ser muy suavecito porque si no haces mierda. Claro. Vas a un baño ajeno y a mí siempre, si van a mi casa, la puta me lo dejan más. ¡Eh! Apreten que viene el botón. Qué mal hablados vienen hoy. Sí, muy mal hablados. ¿Alguna cosa más? Apreten, apreten bien el botón. Dale. Hay que apretarnos. Yo creo que en este tipo de mochilas, así, hay que apretar despacito. Exacto, despacito. Y no hasta el fondo. Claro, despacito. Porque ahí suele salirse de esa cadenita. Claro, despacito y... Me parece que lo de esta chica es... Y hasta el medio. Hay una técnica que de hecho lo podés tirar sin mirar. O sea, estás sentado y haces tuqui y lo tirás. Pero bueno. Si a mí se me calambra el brazo, te digo. Claro, ¿por qué no te pasa? O porque se llora. Bueno, este hecho ocurrió en Centenario, Neuquén. Me encanta la participación que están teniendo sobre esta noticia. Según el diario Centenario Digital... ¿Cómo te la remamos? Sí, dice, la chica intentó sacar su dedo de mil maneras, pero no lo logró. Escuchen esto. Ah, no sabía que había en mil maneras. Probó con lubricantes, fuerza, ayuda de familiares, pero... W40. Sí, nada lo pudo ayudar. Agotados esos recursos, obviamente, llamaron a los bomberos y tuvo que venir. Bomberos, policía, guardia hospital y tal. Ya tenía una placa de cerámica en el dedo. Sí, el plan del sábado de la noche, viste, se transformó en... ¿No habías estado con la gotita antes? Yo pensé lo mismo. Pensé, ¿qué por ahí? Una broma pesada. Claro, yo dije, ¿será una broma? ¿Qué broma de mierda? Espero que haya tenido el celular a mano, ¿no? Porque imaginate todas esas horas hasta que vengan los bomberos. Qué barro. Viste, ahí salió un guillebota que va al baño con el celular. Claro. Sí. No sufrió heridas la joven, les tengo que contar eso. Bueno, eso me deja más tranquilo. Pero sí le tuvieron que sacar la uña. ¿Para qué? ¡No! ¿Quién toca con el dedo gorro? ¡Qué dolor! ¿Pero qué hizo esta chica? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La tiene producidas las uñas. Sí, obviamente. Súper producidas. O sea, que estoy indignado con esto. ¿Por qué? ¿Quién difundió esta información? Todos. Todos los medios, todos los medios nacionales están difundiendo esto. Los medios mainstream. Porque, pobre piba, loco. Es argentina, Connie, la noticia. Sí, pero... Me gusta que la difundan. Se ve la cara de la piba. No, la pixelan, la pixelan. No, mirá, se ve la cara. Los amigos, los que la conocen, saben quién es. Ah, eso sí. Pero, loco, te puede pasar. Te puede pasar. No, bueno, pero es una buena prueba porque a lo mejor las amigas estaban... Porque fíjate que está todo medio producida ella. Sí. Como para salir. Y era sábado a la noche. Claro, y le dijeron, mamá, decíle a las chicas que no pude porque me quedé atascada acá en el baño. Mirá el quilombo que hicieron en el baño. Mirá el quilombo que la armaron en el baño. No te aburrís. Y ella, mientras tanto, estaba sentada en el inodoro, claramente. Estaba sentada, sí, obviamente. Pero después, como bien dijo Guille, es una mochila y les podés sacar la tapa. Así que le... Bueno, pero no vas a ir a bailar con la tapa. No. Yo igual, repito, me parece de muy mal gusto todo esto. Me parece de muy mal gusto que lo hayas difundido. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos pase una cosa así y que vengan a sacarnos fotos, que la difundan. Mirá, me la acabo de imaginar en bares y en boliches con la tapa en la mano. Se tiene que llevar un puenso grande. Bueno, ahí le pueden apoyar los más. Ahí viene la de la mochila, ahí viene la que dejó el dedo adentro. Si vas a apoyar el vaso de los tragos, los apoyan ahí y listo. Estoy haciendo una apuesta también. Una perfe. Qué vergüenza. Vamos a la noticia número dos. Me da mucha tristeza. Ay, nos quedamos en la banda. Ah, bueno, sal de ahí, chivita, chivita. Escuchen, en algún momento dijimos que parte del equipo de la Resistencia iba a ser un OnlyFans. Yo creo que seguimos mirándola afuera y nos estamos perdiendo oportunidades. ¡Salomé! Nos estamos perdiendo oportunidades. Ay, qué asco. Escuchen esto. Una joven... Si no tenés que botar tus huellos. Sí, sí, muy asqueroso. Pero escuchá, una joven gana 20.000 dólares al mes vendiendo fotos de sus axilas sin depilar. Pero son 20 lucas al mes. ¡Verdes! ¡Verdes! Por supuesto. Ah, vale. Bueno, vos sabés que tampoco te depilás las axilas. No, no sé depilar. Yo tengo depilación definitiva. No, mentira. Hacer fotos lo comprobamos. Depilación definitiva, chicos. ¿Para cuándo el OnlyFans? ¿Cómo? ¿Para cuándo el OnlyFans? No, el perfil está hecho. Ah, bueno. Pero hay que activarlo. Pero lo hicimos una vez acá con Connie. No, no acordamos la clave. Ah, bueno. Hay una parte que dice recuperar cuenta. Háganla. Claro. Pero pará. Él quiere. Pero pará. No tiene que ser contenido. ¿Qué puedo mostrar? No, no, no. No, vos. ¿Qué sé yo? Salo tomando mates. Sí. Yo y Guille dijimos que íbamos a ponernos polleras y poder vender ese contenido. Pero pará. ¿Es cierto que es muy complicado el tema del cobro con OnlyFans? No tengo idea. O sea, al menos probamos. Yo sé que se puede pagar con Mercado Pago. Mirá cómo te linkeo todo con todo. Se comentaba en un momento que el señor Sergio Massa, el presidente de nuestro país, iba a poner un impuesto a la gente que cobraba moneda extranjera en Argentina. Por eso decían que era complicado. Claro, sí. Había escuchado algo como que no sé que tenés que tener la cuenta en Paypal y después no sé qué tenés que hacer. No, pero si sos de Argentina, tranquilamente podés poner el tema de Mercado Pago y todo eso. Acá lo dejan crecer, ¿eh? No, no. Ni un OnlyFans lo dejan crecer. Bueno, tiene 20 años. Gana 20.000 dólares al mes vendiendo fotos de sus axilas sin depilar. Según ella, todo cambió en una clase de sociología. ¿Cómo se llama ella? De sociología. Sociología. Aunque no lo creas. ¿De apellido bello debes? Camila Cabello. La modelo... Sos un boludo. Es muy difícil desarrollar una noticia así. La modelo es estadounidense. Camila Cabello. Dejó su trabajo en una cafetería y se dedica a vender fotos en OnlyFans. Recauda 20.000 dólares al mes. Es muchísimo. Vos que tenés primas en Norteamérica, 20.000 dólares al mes. Es una locura. ¿Podés vivir con eso? Es muchísimo. Es muchísimo. Bien. Che, pero pará. Se puede hacer... Viste que hay gente que tiene fetiche con los pies, por ejemplo. Sí. Se puede hacer fotos de mil pies. Hay mucha plata en eso. Claro. Y para vender. Estamos pensando para vender. Fotos para vender, Anita. Por eso. Estamos tirando ideas. Bueno, puedo tener mi cuenta de OnlyFans. Fotos de panza, por ejemplo. También. Ombligos. Ombligos eróticos. El de Tini no va. Hay algo que es bastante desagradable, pero que yo creo que funcionaría muy bien. Estamos armándolo. Porque da mucho morbo. Sí, ¿qué? Es uña de los pies largas. También. Sí. Puede ser, me gusta. ¿Orejas? No. ¿No? ¿Nariz? ¿Orejas sucias? Yo puedo poner mi nariz si quieren. La mía. La mía. La mía. Única. Millonario. La mía es única. Un perfil con narices. Con narices, sí. Ojitos. No, yo haría fotos de los pies. Porque sé que hay gente que tiene fetiche con eso. Morbo. Bueno. Ahí de a poco vamos armando. Recuperan la contraseña, por lo pronto. Pasamos a la siguiente noticia. 20 lucitas. Eso es igual, discúlpame. ¿Qué pasó? Segundo. Estoy hablando del paradigma del hombre blanco heterosexual. De bla, bla, bla. Es horrible. Si te encuentras con eso. No, pero en Europa se usa mucho. Se usa mucho. Sí. Yo he visto en el colectivo, chicas. En su momento, el axila con pelos de la mujer era una expresión de feminismo. Claro. De rebeldía. Pero mucho, mucha transpiración, mucho... Sí. No, pero no, no. A mí no me gusta, digamos. Disculpen, ¿eh? Pero no me gustan las mujeres con peles. Bueno, pero si a ella le cabe. Si a ella le cabe, sí. Debe oler fuerte. Debe oler fuerte. Sí. Las francesas, sobre todo, huelen fuerte. Debe oler fuerte. Sí, bueno. Yo sé que igual hay una teoría, pero dicen, por los que saben de anatomía, que los pelos tienen una función de... Bueno, yo una vez... Y que no está linkeado directamente con el olor al chivo, sino que eso es cuestión de higiene. Bueno, yo les voy a contar algo. Yo en una época me afeitaba las axilas. ¿Mirá? Mirá, Martín. ¿Es que loco? ¿Tenías más olor o menos olor? No, pero transpiraba muchísimo más. Mirá, Martín. Muchísimo más de lo que ahora... El pelo tiene esa función. Me parece que tiene que haber algo que ver con eso. Sí, total. Era el momento de... Decirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué no contó? ¿Qué? ¿Qué?